hola cómo están el 193 en directo una más de GDA5 aquí con chungui se preguntarán por qué tengo cango bob y a chungui ahí metido en ese jet ski bueno los siguientes que vamos a hacer es que voy a voy a agarrarlo bueno eso sonó muy feo voy a engancharlo y el reto es que él caiga en una piscina vamos a ver si lo enganchamos a la primera perfecto yo no nunca toqué para desengancharlo vamos 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 lo voy a enganchar de los huevos vamos vamos nos lo estoy enganchando de la espalda perfecto vamos a ver vamos a encontrar una una piscina y vamos a ver si bueno esa es una de las piscinas pero vamos a buscarla más allá vamos a elegir una piscina vamos a subir hasta lo alto y vamos no lo que fue eso nada bueno vamos a vamos a buscar chungui lo voy a votar desde aquí o yo lo voy a reventar el reto está en ir hasta arriba y tratar de buscar una piscina y que él caiga en la piscina sano y salvo flotando así que vamos a ver vamos a ver vamos a buscar una piscina esa esa va a ser la más fácil reto cargo siempre buscamos una piscina bonita y siempre siempre nos morimos por cierto voy a traer otra reto cargo porque sinceramente quedo debiendo vamos a ver vamos a subir más alto 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 vamos a ver está listo chungui tan listo que lo voy a tirar ahorita vamos a ver calculamos el viento sopla a la derecha al sur al este oeste ok nos vamos por un poquito más para atrás vamos a ver en 3 2 1 vamos chungui tú puedes tú puedes chungui mai a la casa no chungui mai se murió vamos vamos chungui voy yo voy yo voy yo venga por el cargo vamos a ver dónde está chungui guau venga chungui voy 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 ok vámonos eso vámonos 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 voy yo voy yo voy yo voy yo vamos a ver él me dijo chambón pero vamos a ver qué tal le va chungui vamos chungui ojo choca y ahorita me revienta me revienta me revienta claro pégame claro pégame claro pégame 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 vamos chungui tú puedes tú puedes engancharme perfecto ahí va ah sí me caigo yo y me caigo yo y me caigo chungui oh explota oh explota chungui ay me caigo y revienta el jet ski y me mato yo que hijo de pucha chica vamos a probar con un carro chungui you may you fail mai bro yeah what the fail mai voy por ese carro venga chungui venga 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 por mi mai chungui what the fail venga ahí viene chungui voy a pararme aquí en el puro centro de la carretera para que no choque con nada mai chungui y ahora explota el cargo man hey hey oh vámonos venga aquí estoy vaya subiendo poquito a poquito y pega con el semáforo man yeah y pega con el árbol vámonos ok vamos suba 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 what the fail mai what the fail mai yeah vamos 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 a ver si chungui va a poder tirarme con carro ahí a la piscina él me dijo que yo que yo fui chambón vamos a ver que tal más chambón usted que reventó el jet ski revento rayó todo el cargo eso si es ser chambón yo yo se lo doy limpio bonito arreglado y él me lo da rayoneado y toda la vara y montado un carro si no va vamos 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 uy no chambón uy voy a caer opa ¿quién fue eso? ¿caí? no caí no caí no caí hey ese rayo me asustó hey venga segunda oportunidad venga Chambón que eres Cabo Hey Chuggi Bueno Chuggi se revienta Y bueno vamos a despedirnos Aquí en el jacuzzi Y nada Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en otra de GDA5 Con el chambón de Chuggi Chau chau